bueno estamos de nuevo para analizar otra ruta esta vez en una montaña a pesar de pasar de los 1.300 metros de altura es desconocida es casi nadie la sube nadie se acuerda de ella todo el mundo se acuerda de Aitana con sus 1.500 del Puiscampana con sus 1.400 del Montcabrel de la Serrella y ésta está ahí está a su nivel a un nivel importante más de 1.300 metros es Les Plans y hemos seguido una ruta en Wikiloc como siempre se trata de la ruta titulada Benifallín Serra des Plans Circular pel Camí de la Devesa al Des Plans Cava del Rentonar Castel de Benifallín y es de Alfredo Seyes 54 vamos a ver una montaña alta y chula chula después de la carátula bueno para ver las rutas en detalle vemos los planos del Instituto Geográfico Nacional que nos presenta siempre Vicente pues muy bien si tenemos un plano con una ruta en rojo que es la de Alfredo Seyes que tiene 15,77 kilómetros de longitud y 745 de desnivel la califica de moderada y la hace antiorraria igual que la haremos nosotros y la hizo en diciembre de 2020 Alfredo Seyes además es alguien que pone rutas muy bien explicadas y da gusto con fotos y mucho detalle es importante eso es un trabajo es que cuesta mucho trabajo hacer las rutas de Wikiloc nosotros aquí las valoramos pero hacer una ruta explicarla poner fotos y dar documentación eso eso muchas gracias a todos los que ponéis las rutas así porque nos facilitáis en nuestro trabajo y que la gente disfrute de la ruta sin duda salen de Benifayim igual que vamos a hacerlo nosotros y la nuestra será de color como siempre amarillita y es prácticamente la misma también la hacemos de forma antioraria hacemos 15,7 kilómetros 893 metros de desnivel que siempre el desnivel varía un poco ¿verdad? depende del gps la longitud es más siempre lo mismo pero las alturas suelen cambiar bueno pues como dice Vicente salimos de Benifayim dejamos el coche nosotros cerca de una especie de parque que hay de columpios y tal en prácticamente al inicio de la salida y de la llegada y de ahí nos vamos hacia el pueblo a conocerlo Benifayim es un pueblo pequeñito concretamente este pueblo ha trabajado una cosa muy interesante y es que el lavadero que es el típico sitio que hay que visitar en todos los pueblos en este caso lo han convertido en un aula de la naturaleza es una forma de darle vida a un elemento que ya no se usa que simplemente queda como monumento a lo que fue lavar en el río allí con agua fría con las manos echadas y todo eso entonces en este caso como digo lo han llenado es un parque lo han convertido en un parque lo han llenado de manises explicativos de los diferentes animales de las diferentes plantas que podemos encontrar en el entorno un plano general de toda esta aula de naturaleza hace que la visita al lavadero manteniéndose el antiguo lavadero pues tiene una utilidad y muy chulo me ha gustado mucho el tema de la aula de la naturaleza se cuenta la historia también del pueblo es una obra que se restauró este lavadero en el 2007 Benifoim es un pueblo que está bastante alto a 700 y pico metros y nada de origen musulmán como la palabra indica claro pues empezamos a andar y enseguida notamos las calles que suben y bajan y se estrechan y se ensanchan que al contrario hemos estado últimamente en alguno de Castilla a la Mancha y son totalmente diferentes porque como todo está llano los pueblos son cuadriculados pues no tienen el encanto de los pueblos de montaña y de los pueblos que somos de Alicante y de los pueblos de la montaña alicantina son chulísimos bueno pues andando y caminando por el pueblo llegamos al palacio del Montortal donde se sitúa el ayuntamiento de Benifallín la plaza es el cerrado corazón de Jesús y yo no sé el palacio del Montortal si tienes tú algún dato del tema no, sí investigaba pero no he encontrado nada así que sea muy sugerente de contar es un llamativo pues el portalón ese con el arco de sillares de medio punto hay un palacio también cercano que creo que alguna imagen sacamos de alguna heráldica de algún escudo de piedra que ese sí que está adaptado en el siglo XV bueno pues si alguien de Benifallín ve este vídeo y nos quiere explicar exactamente el Montortal el palacio de Montortal de donde viene y nos cuenta su historia os lo agradecemos mucho ahí en los comentarios nada más pasarlo por una estrecha calle pues llegamos a la parroquia de San Miguel Arcángel que es una parroquia con fachada de piedra y enfrente tiene un cartel que ya nos indica el entorno y las rutas que podemos seguir y tal es que San Miguel Arcángel es el patrono además de Benifallín y es por eso es una iglesia del siglo XVIII del barroco valenciano pero antes de salir al pueblo te voy a contar algo de las fiestas que sí que he encontrado algo muy... eso de las fiestas siempre me ha gustado a mí cuando son fiestas me gusta sí además yo lo he visto a cierto interés y es la fiesta de Sfadrines se conmemora la ofrenda a la Virgen del Rosario hace muchos siglos porque hubo por lo visto una epidemia tremenda que estaba esquilmando a la población joven los responsables son tres chicos y tres chicas del pueblo, jóvenes y solteros entonces ellos se encargan más o menos de toda la organización sobre todo de un rito que es el rito del Spans Bendeits que es unos panes que adornan y los hacen como en unos tronos y los llevan a la iglesia para bendecirlos y repartirlos por la población para que les proteja de las epidemias estás de mi nota ¿en qué fecha son? septiembre septiembre bueno pues en septiembre habrá que acercarse por Ben y Fallim y a lo mejor ahí incluso nos cuentan la historia del Palacio del Montortal bueno pues ahora sí salimos del pueblo y subimos por unas escaleras para ir al barranco de los huertos de Marga estas escaleras nos llevan ya a una vista del pueblo muy bonita y a un cartel ya que nos indica de nuevo Ben y Fallim y el barranco y un poquito la historia como siempre de las rutas y de los pueblos salimos de la carretera por una carretera que vamos y nos metemos en un camino que lo que hace es cruzar el barranco de los huertos de Marga y nada más cruzar este barranco ya encontramos cartelería debo deciros que está muy bien indicada la ruta o sea tiene carteles deben ser bastante nuevos espero que los conserven y en todo momento cada vez que hay un cruce y cada vez que hay casi siempre tenemos cartelería que nos va a indicar la ruta existen dos rutas la ruta que sube al Splans per la Bochina y la que sube al Splans per el Rontonar son dos rutas de subida o de bajada nosotros lo que vamos a hacer es subir por la Bochina y bajar por el Rontonar los carteles indican los dos al mismo sitio al principio y luego cuando se separen pues ya tomaremos la subida por la Bochina bueno pues seguimos por el camino y hay que en un momento dado hay que coger enseguida una senda a la derecha que por cierto Alfredo Seyes se equivoca sigue un poquito más y luego vuelve en la ruta podéis ver que va y viene porque si no el camino ese acaban unos bancales entonces tomando esa senda a la derecha hay una cosa aparte de la cartelería que está muy bien está toda indicada con dos rayas una blanca y una azul como un sendero local entonces siempre hay que ir siguiendo las señales blancas y azules entonces esa senda nos saca a la carretera a la CV 280 que tenemos que seguir muy poquitos metros enseguida y ahí hay de nuevo cartelería y enseguida volvemos a salir de la carretera de nuevo con cartelería siguiendo en este caso el cartel que indica las dos rutas la de la Pochina y la del Rotondar el camino este que nos saca de la carretera pues nos baja de cabeza a un barranco el camino es así hormigonado y nos baja de cabeza a un barranco que ahí nos mareamos un poquito porque está todo hay muchísima mata a la izquierda sí pero en la derecha parece que la senda está más clara a la derecha lo que está claro es que independientemente de que parezca que a la derecha hay mejor senda hay que tomar una senda a la izquierda nada más el camino al barranco a la izquierda que está muy abigarrada de vegetación y tenemos que agacharnos y pasar por ahí no es evidente hay que buscarla hay que buscarla está prácticamente ahí mirando y tal bueno pues te metes ahí te escondes por la vegetación y tal y cruzas el barranco por esta por esa senda y nada más cruzarlo empiezas a salir por unas sendas bastante terrajosas bastante de tierra y con pendiente pues cuando salimos del barranco llegamos a una zona muy erosionada el suelo no es la tierra de cultivo realmente es arena y entonces está todo bastante erosionado bueno pues por ahí cuando hay erosión pues es más difícil que la senda se escarba y hay un momento en el que hay que estar trepando así por la típica senda que tantas hay muy erosionada por el agua salimos del barranco cogemos ya una senda que va paralela al barranco al barranco de Esvilars porque ahora estamos en el barranco de Esvilars y esta senda la verdad es que va por encima del barranco y podemos ver la profundidad que tiene el barranco que es bastante es un barranco muy profundo que además que va para al pueblo caminando por esa senda pues encontramos algo que a mí es que me cabrea me cabrea porque parece que cuando hay un barranco una rambla un río que está seco es decir cuando no hay agua la gente cree que tiene derecho a ir a vaciar sus escombros y yo creo que estamos ya en el siglo XXI todos los pueblos tienen sus puntos verdes y sus lugares donde dejar los escombros y me parece que esconderlos ir hasta el rincón que creemos que está apartado y echar ahí los escombros como los que encontramos pues es una vergüenza hoy en día es que hay gente que tiene un mundo muy pequeño cree que después de sus límites ya no cuenta ya no cuenta seguimos por la senda esa senda nos mete en el camí del asagador de la moleta bueno seguimos por el camino el camino nos lleva a otro camino algo más ancho y volvemos a encontrar de nuevo la cartelería que nos indica que seguimos la ruta al Splash ya en ese camino ya por fin llegamos a una cartelería de nuevo en el que ya sí que se dividen las dos rutas por un lado está la de la bochina que es la que nosotros tomaremos que la cogeremos a la derecha y por el otro lado está la del rotonar que la tomaremos que se podría tomar a la izquierda y entonces subiríamos porque nosotros bajaremos nosotros vamos a la bochina y continuamos la marcha caminando por ahí llegamos a los típicos un corral un corralito este que tenemos ahí seguimos avanzando y entonces no llegamos ya a ese corralito sino llegamos ya a las ruinas del mar de la debesa que son ya unas ruinas mayores en donde nos acercamos a verlas sobre todo porque allá hay un encinar muy chulo muy espectacular no es una encina gigante son muchas encinas juntas es el típico el típico carrascar que tenemos en nuestra zona si vamos a Extremadura o a la mancha y tal vemos enormes árboles solitarios encinas carrascar que están solas o que forman parte pero cada una tiene muchos años en nuestra zona más bien siempre son muchísimos también tienen muchos años pero son muchas juntas que forman enormes carrascales o encinares pero que cuando te metes dentro hay 10-12 troncos que salen enrevesados unos con otros y hacen un rincón de sombra muy bonito y muy agradable nada más dejar estas encinas las dejamos detrás y vemos una senda muy bien trazada entre unos terrenos de labor y es la que hay que tomar tomamos ya esa senda que se ve perfectamente trazada y comenzamos una senda esa nos lleva ya a la montaña una senda montañera ya empezamos a ver montaña y a ver y a ver senda con pendientes esa senda nos mete ya entre pinos vamos caminando ya el bosque se hace cada vez más patente y vamos caminando entre un montón de pinos y llegamos a un momento en que esa senda nos lleva a un camino y ese camino lo tomamos a la izquierda que al final es cuesta arriba ahora tenemos que siempre hay que tomar la senda que tira cuesta arriba a veces dicen es que estaba cuesta abajo esa no vale la de cuesta arriba y todo lo que bajes luego tendrás que volverlo a subir exactamente porque al final queremos llegar a los 1300 y pico metros que tiene nuestra montaña bueno el camino este con una ligera pendiente va desapareciendo porque fue un camino pero ahora no se transita por él entonces la vegetación se lo va comiendo y cada vez el camino se transforma en senda aunque tendría el ancho del camino pero lleno de vegetación por lo tanto se convierte en senda y empiezan a aparecer las encinas o sea el bosque ya no un encinar apartado sino la coscoja y la carrasca va sustituyendo poco a poco al pino caminando por este camino incluso encontramos algo que dice bueno no sé si es agradable o desagradable pero encontramos un jabalí allí es parte de la de la montaña un jabalí muerto y además a medio comer por los carroñeros parecía que está bastante tupido no sé si algún buitre puede bajar entre tanta rama a comérselo sino los carroñeros mamíferos y tal no hay ningún depredador que pueda matar un jabalí a no ser que sea la muerte natural o el ser humano que haya ido a cazar en alguna batida y que se dejaran ahí el cuerpo este pero vamos está aprovechando a los carroñeros de la zona bueno la senda se bifurca y tenemos que tomarla a la derecha hay unas piedritas que marcan que por ahí no que es a la derecha porque esa senda si la continúa recta llega a unos pancales y se para y continuamos ya subiendo ya entre un carrascal muy chulo ya el que me recuerda a mí casi el de la Font Roja o a los que vemos subiendo hacia las cabas ahí en en Mariola y tal ya es un carrascal muy bonito pero con pendiente y entonces empezamos a disfrutar del paisaje pero ya a sudar y seguimos subiendo cada vez aumenta más la pendiente cada vez vemos más peñas y seguimos y seguimos y seguimos hacia arriba hasta que llegamos a un PR nos cruzamos con un PR y nosotros en ese PR giramos a la izquierda y ya es así que empieza la mayor pendiente que vamos a tener hasta ahora porque es subir hasta el collado y eso ya es pues eso es pim pam pim pam despacito despacito pim pam pim pam subiendo hasta que llegamos al collado en el que nos indica otro cartel de la cartelería esta que estamos viendo perfectamente mantenido no es el tipo que tiene como os he dicho y nos indica que por la izquierda iremos a la cima de splats bueno ya es cuerda ya cogemos la cuerda de la de la sierra y vamos subiendo por esta cuerda hasta un momento dado Alfredo pone un un white point que dice mirador natural o no sé qué pues cuando ya hemos llegado ahí se había hecho la hora del almuerzo y entonces nos sentamos en ese mirador que marcaba a Alfredo Seyes a tomarnos un bocadillo para coger fuerzas aunque ya habíamos hecho quizá lo peor de la subida una vez llegas a la parte más alta del collado se llama splans por algo o sea ya es una subida bastante plana y ya la pendiente es mucho más suave pero mucho más espectacular que es lo bonito cuando seguimos subiendo hacia la cumbre pues ya las carrascas se mezclan con las piedras ya vemos una vegetación de montaña muy alta estamos hablando muy por encima de los mil metros los pinos han desaparecido y empezamos a ver paredes muy espectaculares parecen hechas con piedras secas parece una fábrica de más posterior ya con caídas muy chulas de piedra en las que nos ponemos a hacer fotos a disfrutar esa es la peña de la pochina que es la que da nombre a la senda a la subida por este lado nosotros somos de slow mountain de recrearnos de cuando llegamos a un sitio poder parar hacer fotos mirar en un sitio mirar una planta mirar si han florecido las jaras etcétera etcétera solemos ir más bien tranquilitos otra forma de ir para la gente que le guste más el senderismo deportivo la carrera y además tienen la virtud de la juventud que se va perdiendo con el tiempo pues a tirar millas también es fabuloso nosotros somos más bien de disfrutar de la montaña bueno pues disfrutando de estas peñas llegamos al carrascal de desplans que es ya son carrascas bajitas las típicas carrascas de alta montaña que le cuesta crecer que se enrolla que tal y llegamos incluso una zona de carrasquitas que están todas como secas eso tampoco sé porque se produce lo hemos visto en varios sitios está muy alto a lo mejor está muy alto porque la carrasca tiene aguante pero ahí bueno esas carrascas que no sé si están muertas o por lo menos lo parecen pero dan un paisaje diferente y muy bonito y esto nos lleva a seguir subiendo ya con muy poca pendiente prácticamente es una zona plana con poca pendiente vemos una cima que también marca Alfredo Sellés como cima que está tapada por unas ramas no sé lo profunda que será no tenemos conocimiento de ella y bueno siguiendo por esta pendiente se hace largo porque es muy larga la cima del esplan la cuerda la cuerda es muy plana y muy grande pero muy bonita no es una montaña que tenga una cima así espectacular punta y nada pero es muy bonita la subida desde aquí por la umbría es muy bonita hemos subido por otros sitios esta nos ha gustado especialmente bueno el caso es que finalmente como siempre se ve el punto geodésico llegamos al punto geodésico que es la cima del esplan de 1330 y ahí nos felicitamos por una nueva cima que hacemos no es nueva pero es una más que podemos acumular como cada fin de semana y allí mismo en la misma cima tenemos de nuevo la cartelería los carteles indicativos que nos indican para allá la bochina para allá el roto mar etcétera etcétera pues una vez disfrutamos de la cumbre empezamos a bajar nosotros bajamos por la senda que indica la cartelería que además es una senda muy cómoda es casi un camino con mucha piedra pero es casi un camino pero hay una senda que queda desde la cumbre queda a la izquierda que baja prácticamente para abajo yo le llamo a la me cago es decir sin ningún miramiento hacia abajo por la pendiente y que va a llegar al mismo sitio que llegaremos nosotros dando una vuelta que es al pozo de nieve si tenéis prisa y os gusta y sois jóvenes y os gusta pues por ahí podéis bajar pero mi consejo seguir la ruta marcada la ruta que hace Alfredo porque si no quieres correr es mejor tirarse hacia donde hagamos nosotros bajamos por ese camino y cuando llegamos prácticamente a otra vez la cartelería dudamos aquí o allá enseguida tomamos enseguida encontramos el camino marcado por el GPS que coincide con la cartelería y tomamos la bajada de la mar de Deus esta es una bajada muy tranquilita que circula muy bien haciendo el lateral de la de la sierra y baja poco a poco poco a poco poco a poco y seguimos caminando por esa senda y ya empezamos a ver el pozo de nieve del Splans o del Rondonal y bueno solo hay que dirigirse por la senda hacia el pozo de nieve ese que desde fuera como otros pozos no es demasiado espectacular otros lo son más pero de verdad que es un pozo de nieve conservado de categoría que es un pozo que pertenece a Torremanzanas no pertenece a Binifayim y tiene unas dimensiones gordas o sea tiene una altura de 14 metros y un diámetro de casi 10 y si te acuerdas había un cartelito que ponía peligro a la bajada y es porque va por encima justo de una de las de las entradas un pasillo con una bóveda de mampostería de 10 metros de larga y al pasar por encima pues ya hay peligro de que se te peligro o sea no hay que pasar por encima de la bóveda hay que tirarse a la derecha dar una pequeña vuelta para llegar abajo y invocarla de abajo y efectivamente es un pasillo de 10 metros que te asomas al medero a una altura de 10 o sea es un medero muy grande que se hizo aprovechando un desnivel natural se hizo un desnivel natural se hicieron unos buenos muros que luego se terraplenaron y es un medero y una cosa que no vimos que tiene una gran acequia de desagüe que llega bastante lejos que te acuerdas que nos asomamos por la ventanita y vimos una especie de estribos en el nido sí sí pensamos esto es para poner ahí una grúa claro porque decimos si estaba ya la diamagra pues no que este es uno de los pozos más antiguos que se remontan al siglo XVII aunque la explotación de la nieve fueran al principio del siglo XX pero esos estribos recogían dos arcos de piedra que se cruzaban y que encima pues había una estructura de madera y la como en la cava gran es una historia paralela a las que ocurren en Mariola algunas de Mariola también empezaron así con arcos que se cayeron y luego pues acabaron haciéndose otra bóveda la que conocemos ahora esta segunda cubierta se construyó haciendo sucesivas hiladas de piedra haciendo pues una bóveda completa semiesférica que es la que vemos ahora y que se mantiene perfectamente está muy bien conservada todo esto es un patrimonio cultural importante pero en su época era una industria era para trabajar siempre que veáis un pozo de nieve mirad alrededor porque siempre hay unas ruinas normalmente eso sí que nos ha mantenido que son la casa de Snevater donde vivían los que trabajaban en el pozo de nieve los que donde podían ir a comer o podían ir a dormir en las épocas las que había que quedarse allí porque había mucho trabajo pues nos vamos a visitar nosotros también la casa de Snevater que en este caso la casa tiene ocupas tiene ahí espinos y zarzamoras y tal que es imposible acceder a ella imposible acceder porque la han ocupado la vegetación se ha se ha ocupado de ella bueno pues ya salimos de ver ese espectáculo es muy bonito ese pozo y es digno yo os cuento cómo visitarlo fácilmente ahora enseguida os lo cuento el caso es que seguimos por el camino que nos saca del nevero y llegamos a un cruce que baja a la derecha baja a Torre Manzanas que por ahí ya hemos estado nosotros porque ya hemos subido a la cumbre esta desde Torre Manzanas o Torre de las Manzanas y seguimos por un camino que de repente empieza a bajar a la me cago es decir que lo miras y dices que no me fastidies que ahora tenemos que bajar por ahí gracias a Dios no hay una sendita a la derecha que ya se mete para ella por la sierra y es esa la que hay que tomar está indicada también con cartelería pues abandonamos ese camino que nos que nos había llenado de congojas si hubiésemos tenido que bajarlo y nos vamos por la senda esa muy perfectamente trazada con una pendiente muy correcta y está empezamos ya a caminar cuando oh sorpresa habíamos salido un día después del día que teníamos previsto salir porque el día anterior llovía llovió pero ya el día siguiente parecía que no nos iba a llover pero no a esa altura de la ruta empezó a caer granizo granizo como rañitos de arroz que empezó a golpearnos en los sombreros y en las gorras y tal y bueno siempre vamos preparados para sacar nuestros chubasqueros menos desiderio se coge un paraguas para poder seguir echando fotos bajo del paraguas sin que se le moje la cámara el caso es que ya lloviendo continuamos por ese camino la lluvia se transforma en granizo se transforma en lluvia se transforma en granizo se transforma en lluvia pero vamos tirando porque es muy cómodo ese camino llegamos a un camino en curva que tomamos a la derecha seguimos caminando por ahí y llegamos a un depósito de agua contra incendios hemos hablado ya en otros vídeos estos depósitos son muy interesantes incluso este desde donde estábamos no veíamos agua y decíamos que está vacío está llegando el verano y está vacío y puse la cámara alta para ver y no tenía su agua tendría que tener más pero supongo que lo llenarán antes del verano bueno pues ya pasamos el depósito y llegamos al campamento Cumbres Alegres que es un campamento juvenil creo que es privado pero bueno es un campamento juvenil en donde se enseñan los chavales lo chula que es estar comiendo con la naturaleza y de ahí nos saca ya al final a la carretera CV 780 a la altura del puerto de Benifallim el portet de Benifallim muy conocido para los ciclistas de carretera que cuando suben ahí pues es el típico puerto que se utiliza para entrenar y tal bueno y aquí es donde yo quería comentaros o sea aquí como veis hay una gran esplanada donde se puede dejar el coche y de aquí al nevero hay no llega a 100 metros de desnivel hay 2 kilómetros y medio de ida y 2 kilómetros y medio de vuelta y tenéis una ruta familiar para ir a ver en nevero que es espectacular con la familia con los chavales sin ningún problema sin más riesgos que los propios de caminar por el monte y llegar a ver el nevero ese que es muy interesante ya si no que no queráis subir a los planes nosotros lo que hacemos es pasar este puerto y coger un camino que no está asfaltado hay un paralelo los dos caminos uno asfaltado y uno sin asfaltar cogemos el de la izquierda y llegamos al corral del morral bueno pues pasamos el corral y ya empezamos a bajar con bastante pendiente por un camino este camino desemboca en otro asfaltado con después de la pendiente esa pues que castigan las rodillas y este camino asfaltado nos lleva al depósito de agua potable del pueblo de Bifayim y al cruce en donde está la subida al castillo de Bifayim pasamos el depósito de agua del pueblo pasamos otro depósito que es un depósito de decantación empezamos a subir una pendiente y ahí sí cogemos la velocidad en plan y vemos el castillo el castillo que es una torre espectacular que no podemos entrar a lo que es el recinto de la torre aunque parece que sí pero es la cámara la que entra entre los barrotes de las rejas nosotros no entramos y bueno pues disfrutamos del castillo de Bifayim es una torre además de una forma muy curiosa es tronco cuadrangular se empieza así como si fuera una pirámide y luego encima tienes la torre en sí es un castillo cristiano del siglo XIII cuando la conquista de Jaume I y está un poco en un estado lamentable porque están aglándolo ahora sí, sí ahora están aglándolo porque precisamente la parte de abajo del cuadrangular este que digo ahí había una oquedad muy grande que compromete la estabilidad de la torre y una de las cosas que se están haciendo ahora es cegar de ese agujero y recuperar algunos lienzos de muralla interiores que estaban también destruidos pero en fin es un punto estratégico porque desde aquí se ve por ejemplo el castillo de Concentaina y me imagino que esa escala de metálica que estaba original es para visitar el sí, claro supongo pues tela marinera o sea la subida bien bajar por ahí es un rappel casi es un rappel sí lo visitaremos cuando esté terminado ya bueno pues ya se está haciendo tarde hay que volver a casa y empezamos a bajar y oh sorpresa cuando empezamos a bajar se vuelve el tiempo del revés comienza la lluvia de nuevo comienza el viento que es cuando llueve y hace viento pues esto es más complicado llevar el paraguas en el caso de Siderio que los ponchos no se nos vuelen el caso es que al final volvimos al pueblo y llegamos al Calvary a un parque que hay ya en Benifayim a un edificio que le llaman el Corral del Calvary digamos que es un Calvary laico no hay ninguna imagen religiosa por ningún lado hay muchísimos de estos de estos pilones en donde deberían de estar el Vía Crucis que no hay y hay muchísimos más de los que suelen haber en un Vía Crucis religioso el caso es que un parque muy bonito lleno de cipreses que nos lleva muy tranquilamente a justamente donde teníamos el coche y con esto damos por terminada la ruta nuestra que hicimos siguiendo la de Alfredo Sellers que hicimos al final 16 kilómetros y pico y los 750 metros entonces mil 800 bueno pues vamos siempre a preparar la valoración de la ruta y mientras tanto unas fotos de Vicente y nos preparamos estamos aquí en unos segundos de la ruta Bueno, de nuevo nuestra explosión de cabeza para poder valorar una ruta Vamos allá Esta ruta es, en cuanto a excursión familiar, es larga Es muy larga y hay que subir mucho, hay que bajar mucho Vamos a ponerle difícil por eso Porque no tiene pasos complicados, pero es larga No se puede discutir Familias, si lo que queréis hacer es unos paseos por el monte para ver cosas interesantes, os lo recuerdo Puerto de Minifayim, ahí dejáis el coche y siguiendo mismo la ruta de Alfredo Sellés Solamente ese trozo es ir al nevero y volver Son 5 kilómetros, desnivel de 110 metros Hay desnivel, pero son 110 metros Y encima vais a disfrutar de la naturaleza, de la montaña Vais a ver las vistas de la cumbre Y vais a ver ese pozo de nieve que es espectacular ¿Senderistas ocasionales? Pues moderado también, por lo mismo Y para habituales y con experiencia, pues fácil Fácil, porque simplemente Simplemente teniendo cuidado, no asomarse un poco a las zonas un poco más expuestas Cuidado con los selfies, nosotros también nos ponemos a veces un poco expuestos, cuidadín con los selfies en los acantilados Vale Sentido, vamos a ver el sentido El sentido es... El horario lo hemos hecho, pero vamos, se puede hacer de cualquier forma, ¿no? Sí, bueno, flora, fauna, pues yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que alto interés Alto interés, porque tenemos los encinares, los pinares, vida... No hay agua, como no hay casi ningún sitio de Alicante, veces cosas muy detalladas, pero yo creo que es alto interés Paisaje Paisaje, yo creo que también, no sé, todas esas paredes Si quieres ponerle moderado Tú que... yo... me gustó mucho, no lo sé Pero yo creo que es interés también Venga, pues vamos a ponerle otro paisaje Venga, paisaje Yo creo que es un sitio en donde vas a encontrar interés paisajístico Yo creo que es importante Como la Serrella, una cosa así Sí, la zona de las carrascas, con las piedecitas, está ahí arriba, muy bonito Y está muy bien rodeado de la Serrella Exactamente, es que tienes enfrente de la Serrella La mariola la tienes al lado del Moncablet Te estás mirando todo el rato, es decir, estás en la zona muy bonita Pasa que te da no sé qué, porque es, como tú decías al principio, desconocida, ¿verdad? Claro, exactamente, es una... Nosotros incluso hemos pasado 15, 16, 18 años Dando vueltas por todas las montañas de Alicante y de España y tal Y a esta... no hemos subido esta vez la primera vez Pero la primera vez fue hace... Hace dos años 1.300 Y eso, 1.300, estamos hablando de la... parece que es la sexta más alta de la provincia de Alicante Entonces es un poco desconocida, yo le daría interés ir a ver a Serrella de Plans Y luego ya en Patrimonio Cultural te lo dejo a ti Porque yo veo... estaremos en Nevero, el Castillo, el Pueblo... La verdadero es espectacular Yo le pondría también un interés alto La próxima ruta va a ser una sierra preciosa, muy chula Pero no vas a tener castillos y no tal, entonces... Bueno, pues tienes ahí tres... Tres altos intereses Tres altos intereses ¿Es una batalla o no? Sí, ya veremos la batalla Vamos a ver a las precauciones Yo diría que con calor las normales No sé, hay sombra No hay pendientes... Bueno, no... Yo diría las normales en todos los casos Sí, porque... Aunque está alto... Yo le pondría... La nieve sí que le pondría especial Porque... Sí, bueno... Porque... Ahí se nieva 1300 Hay que dar cuidado del hielo y tal, ¿no? Sí que le pondría Y lo demás... Con lluvia nosotros no hemos tenido ningún problema Y con calor pues tienes tu sombra No es una típica que te vas a morir de calor Bueno... Y material aconsejado, nada ¿Qué quieres que te diga? Tenemos que recurrir a nuestro estreno De la semana pasada Medallita tiene Vamos a hacernos para allá Y medallita tiene Y ahora hay que... Empezar si estimamos que... Plus o se queda en medalla... Chula, es medalla Pero es chula Esto no nos... Por si no habéis visto el vídeo anterior Esto es un pulsador en el que... En 5 segundos Si lo apretamos los dos es medalla de oro Si solo aprieta uno de los dos sería medalla de plata Y si no apretamos Es medalla Es una ruta especial y maravillosa Pero sería medalla de bronce Entonces... Pongo el contador Pongo el contador Y ahí que estamos mirando Se queda en medalla de bronce Chula la ruta Medalla de bronce Hemos hecho ya... Hemos analizado 7 Y esta es la que tiene medalla Y nada Nos vemos en la montaña Subid a la montaña Ver todas estas cosas Y hasta el próximo vídeo Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!